Creo en Dios Yo sé que hay un Dios omnipotente Que todo lo que veo lo hizo Él Y no hay nada en el mundo que se muerde más Sin su autoridad y su poder Y no importa que lo niegue el comunismo Ni que la teo ignore a mi Señor Yo lo siento en mi vida todavía Creo en Él, creo en Él, creo en Dios Yo creo que en Dios es único hijo A que se diera en la cruz por mí Y quiso que derramara su sangre Por ti pecador y por mí Y no importa que lo niegue el comunismo Ni que la teo ignore a mi Señor Yo lo siento en mi vida cada día Creo en Él, creo en Él Creo en Dios Yo lo siento 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 en Dios